¿Qué tal, señores? Otra vez por acá. Señores, hay muchas situaciones negativas con los venezolanos en el mundo y, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y me toca a mí ni modo. Y recibo muchas críticas, recibo muchos insultos, pero bueno, también hay mucha gente positiva que cree que es bueno informar de estos temas que casi nadie lo hace porque de verdad que nadie hace estos temas que yo hago por acá, señores, porque de verdad que como que no le resulta y no le es rentable, no le resulta y no lo hacen básicamente porque se acaba el mundo, que se oculten tantas cosas y, bueno, qué carajo. Por eso que es importante que lees la de los videos, te suscribe, comenta, son las bases para yo poder seguir manteniéndome acá, ¿me entiendes? Para no perder mi trabajo y poder seguir llevando la información, muchas cosas que pasan y tal y qué sé yo, y se entera de muchas cosas en el mundo. Señores, acá es un hacker venezolano, hacker venezolano que se dedicaba o líder de una banda que se dedicaba a meterse en estas páginas gubernamentales, estas páginas de gobierno de muchos países, tenían tres años tras las pistas de estas personas y cayó el venezolano en España, señores, bastante lamentable, señores, donde hay guiso, donde hay cosas turbias, al parecer, al parecer, hago la acotación, hay un venezolano. El día de ayer yo leí una información de la madame, una madame, una venezolana, a la pitufa, captaba mujeres desde Latinoamérica, la llevaba a España, engañada, tal y qué sé yo, la tenían resguardada en un chalé, encerrada, en condiciones infrahumanas, bastante deplorables, estas mujeres ahí ofrecían trabajo, al llegar acá tienes que pagarme el boleto, tienes que pagarme lo que gasté por ti y lo obligaban a prostituirse, bastante triste, señores, bastante triste esta situación, señores. Cayó en el importante del mundo, los Kelvin Security con más de 300 ataques de alto nivel a sus espaldas contra sectores estratégicos de más de 90 países en los últimos tres años. O sea, 90 países le han metido la mano a estos señores, buscando la forma de, básicamente, derrumbar un país, infiltrarse, le robar información, archivos secretos, todo este tema. Los objetivos principales del grupo, según informa la Policía Nacional, son las estructuras críticas y las instituciones gubernamentales. Además de España, su objetivo incluían países como vulnerabilidades de identidades estratégicas para, una vez producida la infusión, obtener credenciales de acceso a través de información confidencial, que posteriormente venden, a través de foros criminales como es la DARGO. Escríbeme en los comentarios, señores. Le van a los comentarios. Yo siempre tratando de que ustedes se entelen de tantas cosas que pasan. Es negativo, son cosas negativas. Obviamente hay cosas, muchas cosas buenas. Por lo tanto, tengo el canal Venezuela One, que son cosas positivas, Yulimal Roja, todos estos temas positivos de las mises venezolanas. Hay gente que brilla en el mundo, pero lamentablemente eso no lo ve nadie. Tengo una chica trabajando ahí conmigo, porque de verdad que no me voy a abasto con los dos, porque imagínate. Entonces tengo una chica allá que le digo, llévate lo positivo, llévate las cosas buenas que hacen los venezolanos, estos grandes venezolanos que triunfan, y dan el nombre de Venezuela por todo lo alto, pero no lo ve nadie. Entonces aquí tampoco están viendo nada, porque de hecho las vistas han bajado, pero bueno, vamos a esperar a decir, mejoramos en los pocos días. Señora, hay una situación con unos venezolanos, el día domingo, una embarcación, estas embarcaciones pocas seguras, creo que lo he dicho con el tema de San Andrés, hasta Nicaragua, lo he dicho, ahora en Aruba, señores, se montan en el estado Falcón, coro, estado Falcón, se montan en estas embarcaciones rumbo a esta isla caribeña, y se ahoga. El día domingo, el día lunes de la mañana, el día de ayer, reportaron tres, hoy le sumaron uno más, son cuatro, dos hombres, y dos mujeres que perdieron la vida, tratando de llegar al sueño arubeño, podría llamarse, o salir de la crisis de Venezuela. Sube a cuatro, los migrantes muertos en naufragos, tras salir de Falcón. Iban tres el día de ayer, le sumaron a otro, sumaron otro más. Cuatro son hasta ahora las personas que murieron en naufragos, de una embarcación en la que viajaban de forma irregular, hacia Aruba. indicó este martes 12 de diciembre el ministro, el ministerio público de la isla caribeña, en el medio digital crónica del Caribe. Cuatro venezolanos perdieron la vida en estas zonas, estas aguas, mar abierto, mar abierto, señores. Lo que se pudo confirmar hoy es el hallazgo de cuatro cuerpos, rescatados del mar, dos mujeres y dos hombres, precisó la fiscalía de Aruba. Arriesgamos la vida, señores, no nos importa nada, menos que cuando iban niños, eran cuatro adultos, bueno, lástima es cuando hay niños, señores, hay personas de avanzada edad, personas incapacitadas, personas que no se puedan defender, personas que no puedan nadar, bueno, aunque esto también no pudiera hacer nada, pero más duele cuando hay niños, señores, los niños son sagrados, no podemos meterlos en estas cosas, tenemos que cuidarlos, no podemos obligarnos a uno por Darien, que te voy a dar una mejor calidad de vida, pero vamos a poder dar, a este por Darien le pasan mil cosas y pierden la vida, hay muchos venezolanos, no han desaparecido bastante, hay un sinnúmero de venezolanos secuestrados, ahogados, perdidos, picados, desaparecidos, como tú lo quieras llamar, lamentable. Señora, aquí hay una nota bastante interesante que salió el día de hoy, quería compartirla con ustedes, señores, están deportando venezolanos, están deportando, no han parado de deportar venezolanos, sigue las deportaciones masivas de venezolanos, no podemos creer que no, no, si siguen deportando venezolanos, señores, bastante lamentable, aquí tengo la información, la comparto con ustedes, que de verdad que, es bastante interesante, 13 mil venezolanos han sido expulsados de Estados Unidos, en los últimos ocho meses, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de HS, dio a conocer que desde el 12 de mayo del 2023, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a otras naciones, y devuelto a su país de origen, alrededor de 13 mil venezolanos, número que podría incrementarse en los próximos meses, siguen las deportaciones de venezolanos, siguen las deportaciones de venezolanos, entradas ilegales, delitos, crimen, todas estas cosas, señores, asegura que en las primeras semanas de diciembre, realizó vuelos de expulsión de venezolanos a Centroamérica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, y Corea del Sur, que incluyeron a adultos solo y núcleo familiar. Sigue las deportaciones, señores, de venezolanos, no ha parado, señores, es mentira que te van a decir, no, que después yo me entrego, porque la otra del venezolano es, no, yo me entrego, yo me entrego ahí en frontera, y yo me rescata, entonces ahí me dan un papel, y yo luego lo entra y tal, posiblemente sí, posiblemente sí, pero muchas personas, si no tienen una causa justificada, justificable, que puedan avalar, porque estás corriendo, porque estás huyendo de Venezuela, se las ha deportado. Creo que lo he dicho en reiterada oportunidad, señores, que asilo, el cuento del asilo, no, que yo estoy vendiendo asilo político, y no saben quién es María Colina Machado, la próxima candidata a Medici con Nicolás Maduro, no saben quién es Guaidó, no saben quién es el otro, asilo político. Entonces, ahí está la situación hasta los momentos, es lo que hay por ahí, señores, siempre, es importante que te suscribas, señores, y si quieres, me meta la madre, no importa, pero suscríbete, le das like, y ve la información, que es de interés para todos los venezolanos, me entero, un hacke venezolano en España, haciendo de la suya, le estaban siguiendo la pista hace tres años, hace tres años, y no solamente era un empleado, por llamarlo de alguna manera, era el líder de la banda de los hacke, los Kelvin Security, así se denomina los Kelvin Security, hacke de talla internacional, señores, meten en estas páginas, bueno, no lo sabía, venezolanos siguen perdiendo la vida, en embarcaciones pocas seguras, como el caso de San Andrés, donde esta embarcación se perdieron treinta y pico de venezolanos, arriesgan la vida, la desesperación, no estoy en sus zapatos, no estoy en tus pantalones, para saberlo, señores, bastante triste, y Estados Unidos sigue deportando, de mayo a diciembre, han deportado 13 mil venezolanos, a México, que es el país que más sufre con todo este tema, México es el que se lleva a la peor parte, y los vuelos, estos cuatro vuelos, creo que son cuatro vuelos, pero yo conozco solamente dos, los otros dos, no sé, no sé en qué momento sucedieron, de otros venezolanos deportados, hasta luego, señores, feliz día para todos, siempre por acá, es importante que se suscriba, comenta, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha responsabilidad, de manera que te puedas enterar, tantas cosas que pasan con la comunidad venezolana, ese es el fin, por eso cuando yo le digo, denle el like señores, porque de verdad que son temas un poco, podrías estar haciendo blogs, podrías estar haciendo la nota de la playa, Miami Beach, y otras cosas, pero de verdad que eso no nos resulta, nos resulta es mejor como que informar, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.